Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morel y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra. Y bien, sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla y en esta ocasión bueno pues traemos ya el tema de la conferencia de prensa de ayer, ha habido muchos dimes, muchos diretes sobre lo que ha pasado con el Atlético Morelia. Pues hoy Atlético Morelia amanece en las últimas posiciones de la tabla general prácticamente siendo el sotanero, el sotano es territorio canario y pues ahora vemos un equipo que no encuentra esa amplitud. De hecho vemos un equipo que sí, tiene definición, juega muy bien a la ofensiva pero a la defensiva juega muy mal. Vemos un equipo que en defensiva prácticamente es una coladera y un portero que es de papel porque se le van fácilmente las pelotas. Pues bueno, para los que no sepan ayer hubo una conferencia de prensa, esta conferencia de prensa se dijo que se iba a hacer cada 15 días pero lo que sorprende y sorprendió demasiado fue que José Luis Higuera y los saranas no han dado la cara. De hecho un día antes José Luis Higuera publicó varios tuits, entre ellos un tuit que la verdad es que sí pareció un poquito agresivo, como de un poquito de artesmo. Pues están rompiendo muy feo a Morelia, prácticamente a Morelia le están cayendo con todo por los malos resultados que se han dado. De hecho son pésimos resultados los que hemos visto por parte del conjunto rojo y amarillo. Que me atrevería a decir que sí, José Luis Higuera está en una situación complicada, al igual que los sarana y en especial a Alejandro Arana, portero del Atlético Morelia. Porque de hecho cuando tú intentas etiquetarlo en tu cuenta de Instagram, prácticamente no puedes etiquetarlo. Está deshabilitada la opción para etiquetarlo, puedes etiquetar a Diego Arana, a cualquier otro de los sarana menos a él. ¿Por qué? Porque sabían que sabe que lo están chingando por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues en la conferencia de prensa no estuvo José Luis Higuera, ni sus luces de él, ni de los sarana. Y el que salió a dar la cara, y muy bien por esto, porque creo yo que también es uno de los responsables de que el equipo vaya marchando mal, fue Ricardo Baliño, también llegó el Zuli de Ledesma y Milke, el jugador que se acaba de integrar a las filas de Atlético Morelia. Que por cierto, ha sido de lo mejor de la defensa de Atlético Morelia. Es un jugador que tiene que ser titular indiscutible. De hecho, en el partido pasado contra el Tapatío, fue uno de los jugadores más destacados. De hecho, me gustó una finta que le hizo un jugador del Tapatío, en la cual sacó el balón, y no tuvo ninguna complicación. Entonces, me gustó mucho la manera de jugar de este hombre. Y pues, es parte de los que estuvieron en esa conferencia de prensa, dando la cara por el equipo. Entre otras cosas, vimos también que la afición conectada pide que Alejandro Arana se vaya a la banca, y la opción de otro portero. En este caso, a los otros dos porteros, porque sí, la afición está pidiendo que ya Alejandro Arana se vaya a la banca, literal. Y bueno, mucha gente también está diciendo que Alejandro Arana está en la titularidad de la portería del Atlético Morelia, por razón de que es el hijo de uno de los altos mandos del conjunto rojo y amarillo, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente están pidiendo toda la afición que estuvo ahí en la conferencia. Y sí, yo vi varios mensajes que estaban diciendo que, por favor, Alejandro Arana se fuera a la banca, ¿no? Es algo que, pues, me parece justo, ¿no? Balinho dijo lo siguiente, que es injusto culpar a un jugador. Sí es injusto, pero es que el problema es que el jugador no pone de su parte, ¿no? En este caso, hablamos de Alejandro Arana, el cual, solo en el partido, en el único partido que lo vi muy bien, bueno, lo vi bien, fue en el partido contra Pumas Tabasco, fue el partido donde lo vi fuerte, lo vi bien. Dije, bueno, tiene posibilidades, ¿no? De ser titular, pero de ahí en Tapatío le vi su baja, de hecho, gracias a él nos costó la victoria. Y ahora en este partido contra el Cacún, pues, igual, es súper fatal. Morelia empata y al minuto le meten gol a Arana. Y sí, estoy consciente que en el partido contra Pumas Tabasco, la defensa tuvo problemas, pero en el último partido contra Cancún FC, la defensa tuvo problemas y Arana no reaccionó de la mejor manera. Entonces, pues, bueno, dice que es injusto, este, culpar a un jugador. Aún no ha encontrado el once ideal, así que todavía van a estar ahí haciendo varios experimentos, pero de momento yo les puedo decir que Milke, este jugador, este, ¿cómo se llama? Edu Pérez, Tamay y entre otros jugadores, yo digo que deben de ser titulares indiscutibles. Tamay lo he visto muy bien, Edu Pérez ha marcado gol casi en todos los partidos que ha jugado con el Atlético Morelia, por lo cual yo los veo de titulares indiscutibles, pero de ella. Dice, todos los jugadores están en evaluación constante, cualquiera podría ser banca si no hacelas bien su trabajo. Entonces no entendemos por qué Arana no es banca, ¿verdad? No, no, no queda claro. Pero sí, dijo muy bien esto, que aún no decide, este, quién va a ser banca y quién no. Bueno, cualquiera puede ser banca, pero de momento yo les puedo decir que Tamay, Edu Pérez y Milke deben de ser titulares indiscutibles. Si las cosas hubieran sido de otra manera estaríamos en los cuatro primeros, pues eso sí es lógico, estaríamos incluso en el primer lugar. Dice, las críticas por redes sociales disminuyen el ánimo de los jugadores y sus familias. Eso lo dijo Milke y pues sí tiene razón, pero es que de cómo, cómo quieren no criticar, por ejemplo, a jugadores como Arana o a jugadores que no hicieron nada, como Loeschbor, entre otros otros jugadores, yo estoy consciente que a Milke hay que alabarle, a Edu Pérez hay que alabarle, a Tamay hay que alabarle. Pero es que a jugadores como Arana, el propio Zuli, creo yo que no hay que alabarles tanto porque no han hecho mucho. Entonces creo yo que aquí sí difiero con Milke porque las críticas son constructivas y te hacen darte cuenta de los errores que estás cometiendo. Entonces para mí las críticas son más constructivas y de ahí deberían de tomar impulso para no seguir repitiendo los mismos errores que están teniendo. Las críticas de la afición afectan al desempeño de los jugadores. Otra vez difieron lo mismo porque yo siempre digo que las críticas deberían de tomarlas como constructivas para mejorar. Pero bueno, veremos qué tal le va esta semana, ¿no? Dice, la defensa es la culpable de los errores, Arana, de Arana. No, la verdad es que no, o sea, con Pumas-Tabasco estoy de acuerdo. Pero en el partido contra Tepatitlán, en el partido contra Tapatío y en el último partido contra Cancún FC, los errores son más de Arana que de la defensa, desafortunadamente, ¿no? Ese es mi punto de vista. No sé si alguien difiera conmigo, pero creo que todos estamos de acuerdo en que eso no es cierto, es diferente, ¿no? Otras cositas que se mencionaron por ahí, bueno, José Luis Higuera contestó mandando tuits un día antes, por lo cual pensábamos que se iba a dar la cara en la conferencia de prensa, pero solo la ha dado por redes sociales, en la cual José Luis Higuera decía que seamos, dijo lo siguiente, ¿no? Bueno, que seamos, este, coherentes, que seamos, este, maduros, que apenas vamos en la jornada 4. Algo que sí un aficionado le contestó, pues sí, vamos en la jornada 4, pero somos ataneros, ustedes prometieron cosas diferentes, lo cual es cierto. Y bueno, al final el aficionado creo que ganó, porque después José Luis Higuera publicó otro tuit, en el cual dijo, afición del Atlético Morelia, estamos conscientes del mal inicio del torneo, sin darle vueltas el equipo juega bien, tiene mucha generación de llegada, nuestra debilidad es la contundencia y la defensiva, defensas y portería, conscientes al 100%, ya ir a trabajar más fuerte. Pues sí, eso fue lo que publicó José Luis Higuera, tiene razón, al final de cuentas, pero la afición también ya mandó una carta, en la cual, de hecho, la publiqué en Instagram, síganme en el Instagram oficial del canal, ahí publicamos la carta de Atlético Morelia, en esa carta los aficionados piden la salida de Arana y piden un montón de cosas más, ¿no? También, el de la página de Facebook típico que hoy gana en el Morelia, dice, un alto en el camino, volver a empezar y todavía hay tiempo de redimicarse y corregir. Dice, no hay pretexto que sea un equipo nuevo, lo mismo digo yo, porque Cancún también es un equipo nuevo y prácticamente viene haciendo las cosas bien, viene ganando los partidos y prácticamente está en los primeros lugares, ¿no? Dice, hay cosas que son tan obvias como el tema de que Arana, Zurita y Gallegos no podrían ser titulares, conscientes de eso, ¿no? Estos jugadores no están al nivel, estoy consciente de que Milke es uno de los mejores, yo sigo con Milke, Edu Pérez y Itamay, ¿no? Dice, todavía se pueden traer jugadores extranjeros, ya que el Osborne juega ya como mexicano, pueden traer dos extranjeros y de urgencia un portero que sí parezca portero, tienen razón, y también pueden traer jugadores menores de 23 años, si hay opciones en las posiciones que a mi punto de vista necesita el equipo. Aquí les dejo varias opciones, porteros, Nicolás Navarro de 35 años, Jorge Brown de 34 años, Eduardo Fernández de 27 años, laterales, Luis Martínez de 21 años, Juan Ramírez de 22 años, y ya son los únicos que ponen. Luis Martínez dice que Pablo Luguer no lo consideró en el equipo, es excanterano monarca. Dice, estos jugadores, esto de los jugadores que el equipo tiene actualmente, Arturo Ledesma, 32 años, Víctor Mique, 25 años, es uno de los mejores, Ulises Zurita, Zurita no está en condiciones. Bueno, aquí te ponen todos los jugadores que tiene, y dice que Arana, Zurita y Gallegos no deben de ser titulares, lo cual tienen razón. También, Diego Arana, hermano de Alejandro Arana, el cual es el camarógrafo oficial de Atlético Morelia, publicó lo siguiente en su página de Facebook. Un equipo se trabaja todos juntos, no solo uno. Para que todos podamos trabajar por este escudo, este equipo, no se base a críticas. Las críticas nos sirven para trabajarlo, y llevarlo al lugar que pertenece, en primera división. Juntos vamos a ser, juntos lo vamos a ser, pero unidos, trabajando de la misma forma. Las críticas no hacen los resultados, sino al revés. Se gana con coraje, hambre, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero, los grandes equipos siempre van a ser, difícil, siempre van a ser, van, va a ser, difícil, porque el apoyo es a base de todos, dice. Entonces, bueno, yo otra vez difiero con él, porque yo digo que las críticas deberían de tomarlas como críticas constructivas, para volver a ser el equipo mejor. Es obvio, llegar a, estar en Zacatepec era una cosa, llegar a Morelia es otra. ¿Por qué? Porque la afición de Morelia es más exigente. ¿Por qué va a ser más exigente la afición de Morelia? Porque a la afición de Morelia, le arrebataron una franquicia en primera división, como le era Monarcas Morelia, un equipo de arraigo, un equipo que, siempre estaba peleando liguillas, un equipo que, lo conocías, porque era un equipo, incluso, llamado, uno de los equipos de la fuerza. Entonces, ya estar acostumbrado a que Monarcas, siempre, a pesar de que era un equipo de media tabla para arriba, o, o incluso luego de media tabla para abajo, pero ser un equipo mínimo de media tabla, llegar mínimo en el octavo, meterte en cuartos de final, semifinales, ya estábamos acostumbrados a eso, son Monarcas que, que se viera con garra, incluso con Pablo Guede, despertó mucho más el amor de la afición, ¿no?, hacia el equipo, y creo yo que, que de repente, que llegue un equipo, el cual en cuatro jornadas, no haga nada, pues, bastante mal, y más aparte, arrebatándote, tu franquicia en primera división, que por cierto, ya traeré otro video al respecto, porque tengo información un poquito, de cómo va la demanda que hicieron los equipos de Liga de Ascenso, Leones Negros, Venados de Yucatán, y Correocaminos de la UAT, en contra de la Federación Mexicana de Fútbol, la cual, pues, sí, va procediendo, y parece que sí va a proceder, y estaríamos hablando de que, para el torneo Clausura 2021, estaría cambiando el nombre del torneo Liga de Expansión MX, a otra vez Ascenso MX, con lo cual, van a empezar a ascender equipos, porque no va a haber descenso todavía, pero sí se va a restaurar el ascenso, en todas las divisiones, desde Tercera División Profesional, Liga Premier, Liga de Ascenso, y Primera División, bueno, que en Primera División no va a haber ascenso, pero, dos equipos de Liga de Ascenso, van a empezar a subir, porque la intención de la liga, es expandirse como mínimo, a 20 equipos, si se puede, a 24 equipos, ojo, pero ya después de eso hablaremos, ¿no? Pero sí, de momento, pues un Morelia que no jugó de la mejor manera, Arana, todos piden la banca de Arana, la verdad es que yo también lo pido, y esperemos que mejore, ¿no? O sea, tengamos confianza en que Morelia mejore, tengamos confianza en que, en vez de tomar las críticas a mal, como he visto que lo han tomado, jugadores, cuerpo técnico, incluso directiva y demás, tomen las críticas como algo constructivo, y trabajen en mejorar los puntos que la afición les está criticando, ¿no? De momento, hasta aquí lo vamos a dejar, espero que les haya gustado el video, y ya saben que, denle like, dislike, suscríbanse, suscríbanse, dejen comentarios buenos, dejen comentarios malos, que no se los vamos a impedir, por nuestra parte, únanse a la legión más grande de todo México, legión roja y amarilla, porque aquí le vamos a Morelia, y nos vemos después.